Y bien, tenemos en la línea telefónica, le agradezco mucho que me reciba esta llamada, es Pamela Ibarra, es precisamente la fundadora de la Asociación Cultura Verde y a mí se me hace muy interesante platicar con ella porque hoy veíamos en las redes sociales una imagen que nos asombró mucho y es que antes de cerrar la palabra, quiero poner nada más en contexto, el fin de semana ellos realizaron una campaña, una mega jornada de recolección de colillas de cigarro, en la cual fue de manera simultánea obtuvieron 37,166 colillas de cigarros en dos horas, algo impresionante. Pamela, ¿cómo está? La saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, un gusto para mí también que me puedas dar la oportunidad de difundir estos resultados, que como lo dices tú, es una tristeza de ver cómo en dos horas se pudieron recolectar todas estas colillas, pero también por el otro lado está todo lo feliz que estamos, todo lo que formamos parte de esta media jornada, porque pues estas colillas van a dejar de dañar el medio ambiente, ¿no? Sí, fueron 37,000 colillas de cigarros en Hermosillo, en Sonora o en dónde. Fueron, esta jornada se lanzó a nivel estatal, el total de estas colillas que mencionamos pues se recolectaron en Magdalena, Benjamín Gil, Aristo, Obregón, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo, entre otros, ¿no? Fueron unos 15 lugares de Sonora que participamos, ¿no? Y que por toda la ayuda de toda la gente que salió ese día, se recolectaron esta cantidad, ¿no? 37,166 colillas. Aquí en Hermosillo nosotros estuvimos en la Plaza 16 de Septiembre, ahí recolectamos 4,000 colillas, ¿no? ¿Nomás en ese lugar? Sí, nomás en ese lugar. Ahí fueron 4,000. Estuvimos en dos horas y además recolectamos los residuos colillos urbanos que estaban en esa área. Siempre que hacemos la jornada de recolección de colillas también limpiamos, ¿no? Y retiramos otros residuos que se encuentran ahí, ¿no? Pero nosotros tratamos de poner en el radar el tema de las colillas porque están impactando ahorita a nivel internacional, la están catalogando como el segundo residuo más recolectado, ¿no? Tanto en calles como en playas, en todas las áreas, pues, que vaya y que visitamos, ¿no? Y lo más importante que podemos mencionar, pues, es que una sola colilla te contamina 50 litros de agua. Entonces, imagínate, ¿no? Todo el impacto. ¿Cuánto contamina, perdón? Bueno, 50 litros de agua. ¿Una colilla de cigarro? Una sola, ajá. Caray. Y además debemos entender que el filtro contiene, pues, sustancias tóxicas, alrededor de 250 están en el puro filtro y aparte producen cánceres, ¿no? Está el plomo, el cadmio, el arsénico. Todos estos sustancias tóxicas se filtran en el agua, se filtran en el suelo, dañan a las áreas verdes, porque hay estudios que nos dicen que, pues, afecta el crecimiento de nuestros árboles, ¿no? Y, pues, debemos entender que ahorita ocupamos mucho los árboles, obviamente, por todo este tema que traemos contra el cambio climático, ¿no? Entonces, para evitar que se siga calentando la tierra. Entonces, todo esto hace la colilla una sola y además, pues, nos daña la fauna, ¿no? Nos daña todo el ecosistema de la playa, tanto aquí, ¿no? Las aves, las ardillas, todo lo que andan en las áreas verdes, estas las confunden con comida, porque cuando se van degradando, parecen como si fueran, por ejemplo, un algodoncito, así se pone la cetato celulosa, y estas, pues, se la comen, ¿no? Entonces, estamos dañando también a la fauna, ¿no? Entonces, es un problema muy serio de las colillas, pero bueno, nos fue muy bien en esta jornada por ser la primera, y además fue la primera a nivel nacional, ¿no? Entonces, fueron muy buenos resultados. Bien, ¿y cuánta gente participó en esta jornada, Pamela? En total, en el estado, fueron 150 personas. Aquí en Hermosillo fuimos 40, las que estuvimos aquí en el área de la plaza de 17 de septiembre. Ok. Bueno, y sobre ese tema de las colillas de cigarros, definitivamente la mejor recomendación sería que la gente no fumara, ¿no? Y así se evitaría, pues, también este contaminante, pero sabemos que eso es algo muy, muy complicado. En ese sentido, ¿cuál es tu recomendación, para estas personas que definitivamente no van a dejar el hábito del cigarro, pero que sí pudieran coadyuvar a, por lo menos, no arrojarlas al suelo? ¿Qué consejos les darías? Sí, fíjate, nosotros, de hecho, igual que tú, no nos metemos en esas cuestiones de los hábitos, porque pues sabemos, ¿no?, que ha de ser difícil, pero sí pedimos, ¿no?, invitamos a los fumadores a que sean responsables, ¿no? ¿Por qué responsables? Porque pues todo lo que les acabamos de decir que afecta, y pues es muy fácil depositar la colilla en una botella de plástico. Casi no encontramos contenedores de colillas en ningún lado, porque es un tema que no está en la ley, entonces estamos trabajando en eso como asociación civil, estamos impulsando que se integre la colilla en las leyes, y también pues nada más que depositar la colilla en una botella de plástico, y en nuestras redes van a encontrar un mapa en el cual tenemos 30 centros de acopio en el estado de Sonora, entonces ahí pueden hacerlas llegar, y nosotros pues vamos a darle el mejor, pues el mejor resultado, ¿no?, para que no esté dañando, ¿no?, al todo el medio ambiente. Ok, muy bien, perfecto, ya tenemos por último, si nos pudieras comentar, por lo menos los de aquí de Hermosillo o de Obregón, los centros de acopio para que alguien pudiera ir ahorita de manera voluntaria. Sí, creo que sí, aquí en Hermosillo tenemos a Botica Verde como aliada, está también el cast de Boutique en sus tres sucursales, ahí nos pueden hacer llegar pues las colillas, además también están los reciclos reciclatentes del ayuntamiento, que ahí también pueden hacerlas llegar. Y en la página de nuestras redes está la dirección pues donde nosotros las podemos recibir también. en Obregón está el grupo Ecoregenera, ellos están como aliados de nosotros, ahorita se integraron en esta mega jornada, se pueden comunicar con ellos y ellos no nos hacen llegar. Perfecto, pues te agradezco mucho la comunicación, Pamela, vamos a estar muy pendientes desde luego por este tema y además felicitarlos, ¿no?, por esta excelente labor y esta excelente jornada que destacó a nivel nacional en todo el país. Muchas gracias, Antonio, un abrazo. Saludos.